Hola, mi gente, ¿cómo está? Hoy es martes de algún día de la semana como siempre estoy un poco perdido en la razón de la fecha pero hoy es abril 11, en realidad es que como estoy de vacaciones, pues me pierdo así que nada, este... hoy tengo planeado, voy a estar... tengo un tiro desde hace tiempo que quería hacer estaba esperando por Eduardo, a ver si él me ha acompañado para donde lo parece que tiene un par de cosas que hacer así que por lo pronto, este... me voy a hacer algo de cocinar rapidito eh... pero tengo planeado ir para la garita del guillado, esa es la garita que queda al frente del castillo San Cristóbal eh... voy a... hoy como tal voy a explorar, voy a hacer par de tiros me imagino yo, pero voy a explorarlo este... no sé si bajar por la perla o bajar por la parte de... al frente del Capitolio que también se puede ir por ahí, se puede estar viendo en Google Maps este... siempre voy a hacer ese tipo de tiros por ahí, este... en lugares que realmente no conozco eh... yo lo creo que... verifico en Google, este... en Google y... y ahí cheque a ver como es el lugar y que tengo que caminar para donde voy y demás, así que... eso es lo que vamos a hacer hoy, voy a estar haciendo uno de los exposures con este... el... con los leaf filters voy para el Biosound 1 y... vamos a ver si salen las fotos que yo tengo en mente así que vamos a ver como va adiós ok, ahora sí vamos a meter la mano en el desayunito y... antes de salir para que no estés con Patrick por ahí de hambre y demás este... antes de eso pues cheque a ver que el bulto esté completo yo ahora voy a verificar este... me he dado cuenta que la tarjeta la tenía... este... en donde siempre abajo las fotos en la computadora yo siempre uso la Sandisk Extreme 120 Mbis a ver si lo enfoca esa es la que yo utilizo por lo general con 32 me da pero si quieren comprar 64 o 128 pues también pero... yo siempre tengo de esas por lo menos 2 o 3 en el bulto tengo... 8 baterías siempre cargadas 2 de ellas siempre están en la cámara 6 están en mi bulto tengo los dos filtros desde Ciudadan Ultra graduado tengo el ND Filter regular DI Filter me voy a ir con el 16-35 no creo que me voy a ir con algo más quizás el 70-200 y por ahora eso es lo que hay pues este... vamos a hacer ese tiro voy a desayunar y no me voy a ir 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 estamos aquí esta es la parte del frente del San Cristóbal este... ya me metí por el área de... al frente del Capitolio tuve un poquito hardcore para subirlo a este una parte no lo grabé porque en verdad estaba un poquito cagado así que... ya pasé yo creo que lo peor porque ahora tengo que pasar una parte que estoy viendo que se moja por las olas que es esa parte que está ahí no sé si lo pueden ver esto es bien pedregoso no sé... miren lo que yo les digo no sé... miren lo que yo les digo ¿Ves? se ha hecho calle en la acera yo tengo que subir por esa acera por ahí para llegar a donde yo quiero ir y no sé si sea muy buena idea yo espero que la foto que yo vaya a sacar valga la pena, bueno pero el sitio por lo menos el lugar está súper lindo yo como surfeaba antes voy a velar el set que son más o menos de 6 olitas 6-7 olas cuando pase la penúltima allá atrás me voy a tirar bueno y viene la penúltima esa archery está bien hardcore de grande yo no sé si se va a mojar la cámara y a diantre ah pues eso me coge y me va a chupar por ahí para abajo vámonos un poquito más para atrás esta no es muy buena idea bueno se fue el set vamos allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok, ya pasamos la peor parte. Pasamos la parte al frente del San Cristóbal, nunca había venido por aquí en mi vida. Aparentemente para la gente que sí, pero ya va. Esta construcción aquí. Vamos a ver qué va a ir para acá. Vamos a ver dónde estamos ahora. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Ok, hay un bad trip. Estoy viendo que esto no se pone más suavecito. Ahora parece que van a subir. Ah, pero sí, espérate, no, no es tan malo. Hay camino para allá. Está bien, hay camino. Vamos a ver cómo rayos bajamos. Ok, ¿cómo bajamos de aquí ahora? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ok. Pasamos la prueba. Tuve que brincar de ahí, de esa parte de ahí. Hacia ahí. Que hay declive, bien estable, son como 6 pies. Lo hicimos. Así que vamos a dejarnos de aquí ahora, porque había un par de olas por ahí. Así que ahora seguimos por esa área por ahí. Y ahora sí. Esto es lo que hay al frente de San Cristóbal. En esta acera. Me la cazó un tubo ahí. Pero es bello. Es bien diferente esto aquí. Todo ahora sí y mantenimiento. La calidad es muy mas simple que está aquí. Sais con una posita y estamos bien en cristalía. Lo personnel. Realmente el agua se mete aquí full porque me parece que no está aquí. se mueve cuando está crecido está aquí bueno corillo, después de una larga travesía, como yo quería, llegué finalmente a la garita del diablo así que ahora vamos a tirarle a esta maldita ahora sí corillo, bueno ya terminé, me tiré para allá, para la garita del diablo originalmente así que ya tiramos, garita del diablo, queda 30 segundos, 4.5 de apertura y hizo 100, fue lo que nos fuimos la foto quedó bestial, lo que sí es que como me fui por el área de ahí del frente del Capitolio para volver estaba bien difícil, así que tuve que volver por la perla así que para los que conocen el trayecto, ir caminando desde San Juan, la perla hasta el área del Capitolio, que fue donde dejé el carro la foto quedó brutal, por lo menos para mi opinión así que si quedó bien para mí y en la cámara, quiere decir que el post-processing va a estar bien demente así que nada corillo, ha estado bien bueno esto por ahora y así que, ¡vamos a Jax! 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 Gracias por ver el video.